Eso que... Ahí está más o menos Desde que me vine a vivir a Miami Hace como 7 años Pues la verdad que Tuve que empezar a hacer música solo Después de haberle hecha toda mi vida Con Ritmo Peligroso Con El Gato, con Avi, con Marcelo Con Mongus, con Manny Murillo Con Jorge Bautista, con los hermanos Espinosa, con Pablo Sentíez Con Paco Cortina Con Sebastián Cortés, con Diego García Espero que no se me haya olvidado nadie Porque todos los de Ritmo Peligroso son mis hermanos Pero bueno La verdad que Marcelo Fue el segundo que